cuando yo veo un terreno como este paula yo puedo pensar que esta parte de aquí es sólida como que yo me puedo apoyar y va a seguir y no es así posiblemente yo me apoyo ahí y no se ve rica como se dedicó la piedra porque estamos en el límite ya de la derecha entonces es muy normal sabe que cualquier peso presión va a ser fernanda que todo esto se vaya para abajo al final de los finales yo voy a tener que poner un muro aquí que me tape todo esto para que la gente no se vaya para abajo para río o voy a poner un muro de contención para que la fuerza se me traje la firme ya que vamos por un mundo de contención como yo comienzo el hoyo estoy aquí y trato de hacer la piscina en esta forma habla porque sigo la piscina de esta forma lo que está pasando es que la piscina es estrecha cuatro metros pero me está sirviendo de paisaje para salir dura que ustedes tienen allá abajo entonces el dinero que estoy gastando me sale a la mitad no tengo que poner verja no tengo que hacer otro muro condición sino con el mismo muy condición a la piscina infinita pero cuando la gente se sienta aquí en la piscina que lo que va a pasar y se acuesta para atrás se va a tirar la foto así y que va a ver la piscina y el río que está allí porque poco a poco las mata la vamos acomodando entonces esa foto bonita de la familia porque también si somos 60 y yo hago desde allá la línea nos ponemos todos juntos papá 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 así quizá la foto preciosa con un dron el otro que ve eso que quiere decir años que también lo mismo nosotros entramos los vehículos por aquí se están parqueando aquí ok entonces aquí atrás lo que está pasando es que la garita del guardia vamos a ver dónde se puede poner esta parte para el tema social aquí atrás es muerta yo no lo puedo usar para absolutamente nada de lo social paula pero la idea es que por aquí si se puede poner un agarre el tema ahora yo debería debería aunque decía el desierto yo debería de ya aprovechar esa pared que la tengo si en vez de yo construir cuatro paredes aprovecho de esta que tengo hago menos tres pan 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 ya porque la altura aquí me da si el techo yo lo pongo por debajo de esa ventana y el piso lo continúo a este nivel medio y no gasté debajo porque inclusive pues lo pueden hacer un piso flotante en madera entonces ya usted tiene una pared menos y la altura me da por debajo del intel y la hacen bien ahora el guardia sale por esta puerta y hace su recorrido que es el perímetro puncha puerta uno puncha 2 puncha 3 puncha 4 y dio la vuelta y terminó en su casa vamos a recorrido sonó la hora sale el guardia obligatoriamente lo estoy como que llevando aquel toque y aquí vino a la casa al frente obligado mucho pan mucho uno vamos con la otra él va a pasar los vehículos y lo va a tener que obligado y luego llevando que puncha en la puerta le vamos a escuchar la puerta vino aquí la puerta mucho la gente está aquí lo que es lo que aceptamos y así voy y le doy la vuelta a toda la propiedad como el poco josé luís y no tengo mucho si puedo hasta aquí si me alcanza hasta aquí y así ya y la profundidad de la piscina por lo menos cuatro metros para que le dé tiempo de poner muro contención y tiempo que puedan como que bueno me tirase se puso cuatro métodos de ancho por el perdimiento que tenga así yo lo quisiera si fuera ustedes mantener la garita allí lo que él necesita es un espacio para una cama que va a ser 2 metros 10 a tener momento 10 y de profundidad vamos a tener los 60 ya si le van a su bañito le puedas un bañito lo muestra por un séptico está allá abajo y listo ok pero ya tienen una pared no tendrían que hacerlo tampoco en concreto si no quieren porque esa parte de atrás no se ve la pueden hacer ya tengo una pared de concreto desaparece apoyan y hacen el perfil o en madera o en hierro o en alucín para que no gasten si lo van a hacer en la luz sin tratar de que lo sin sea lo más alto posible para que sea más fresco pero que no pase del dintel de la ventana que vemos ya atrás hasta ahí para abajo apolo hacen con eso lo marcan pero el poder del ancho porque la cama que va a poner de guardia que son una cama de 10 pero mínimo 2 10 para que quepa orden tú listo que lo hace vamos a ver que en la cocina que pasó mire la cocina de ustedes de grandota tienen buen tamaño sí sí y no por ejemplo si yo quisiera una cocina fría en una cocina que yo quiero que vean yo quiero calderón que la vean que la gente diga guau que cocina está impecable nunca se usa normalmente está en un sitio que es muy visible si yo me voy aquí afuera vamos a un ejercicio y este la casa hola y la gente viene por aquí lo más normal es que la gente o se pare o se pare aquí se para aquí pero todo el mundo va a estar en la piscina o sea que la cocina bonita la bonita pudiera hasta que donde aquí si yo pongo la cocina bonita aquí y hago aquí una especie de minibar o con vitrina aquí que sea una vitrina en vez de una pared una vitrina aquí y aquí un minibar que conecta y se le mete encima del agua la piscina así sí me gusta fernando entonces porque se ve tanto se ve de aquí hacia la casa como que lo que voy desde el comedor hacia pero pongo un punto visible si tengo un diamante y cuando lo puedo poner debajo de una de un día de una mesa lo pongo en el pico de una montaña y ahí lo veo entonces detrás de cámara aquí con esta misma línea de gas que íbamos acá para la cocina caliente sacamos una línea de gas para cocinar porque eso es ahí no va a ser no se va a cocinar aquí en el fogón se va a cocinar entonces yo pudiera todo el sucio que tengo aquí nunca se me ve todo el desastre que tengo aquí quiero decir todo espacio yo trataría trataría ustedes de todos estos árboles que ustedes ven ahí todos esos árboles mantenerlo porque si estuvieran muy grande hoy por hoy si tuvieran grandes me da mucha sombra y me justifican las mesas aquí afuera la gente no diga nada aquí había una mata de mango y yo fui una de las que me la corte ahí había una mata de mangas la corto así si es el miedo de que de la culebra y la cosa eso pasa eso pasa pero pero me gusta en la mata porque por ejemplo esta mata me salió cuánto me corta mata cero va a subir y se va a crecer pero ya me estás cuando me costó este hecho entonces a veces como estamos un sitio campestre la gente le gusta comer un sitio que evoque los campes el campo entonces la sombra los árboles ese tipo de cosas ayuda mucho ya todo el pedimento que no van a hacer piscina que va a hacer hay que buscar la manera de controlarlo lo más dato posible y listo ahora por etapa como no hay todo el dinero primero hago que el espacio funcione que yo pueda realmente venir cocinar tener un baño que funcione y después que tengo cocina y baño y seguridad entonces piscina y estancias porque no hago nada con una piscina preciosa calderón la cobro pero usted no lo puede ni usar ni sentar porque no tienen una cocina o un baño o una piscina preciosa y la seguridad está floja si tengo el dinero primero termino y después los kioscos pero si ya terminé y voy a hacer kioscos tengo que tratar de que el kiosco quede lo más lejos posible de la casa porque si se fijan los kioscos lo que se pasa con los kioscos es que la gente viene a dormir para acá y el can sigue allá entonces yo quiero que duerman pero también que vivan me entendieron que viva entonces si los adultos tan 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 solo lado la mañana está muy bueno el can pues está bien que los niños vayan a mí pero aquí queremos seguir si lo ponemos juntos ni ellos duermen y yo disfruto como hacemos fernando entonces ahora todo el mundo pabla le va a decir no 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 yo se lo construyo ahí pero no puedo construir un cuerpo ahí como teniendo por la mitad porque eso de por sí ya es un kiosco o sea un espacio abierto te echado que ya está ley de un hit para poner piso como eso hace mañana o sea si hoy eso tuviera piso y tuviera pintado tuviéramos cocina cuando vamos a la primera comida ya hay que tener lo que pasa que me da mucha pereza porque yo quisiera piscina porque esto con piso pintura y si lo hicieron y arrancan por ahí y luego todo lo que no sea social lo esconden allá atrás todo lo que no sea social lo esconden